Los escritores Xavier Penelas Guerrero y Quintín García Muñoz nos cuentan la historia de un sacerdote, un biólogo y un esoterista que se conocen casualmente en un café de Barcelona y comienzan a hablar sobre Jesucristo. Paulatinamente van desentrañando los misterios más profundos de la vida del Maestro Jesús y de Cristo, llegando a proponer, gracias a las habilidades del esoterista, que los acontecimientos acaecidos hace ya más de dos mil años deben interpretarse de una forma diferente a como se ha hecho hasta la fecha. Gracias por ver el video. ¡Gracias!